Yo quiero pedir un aplauso a usted, a Dios Todopoderoso que nos da vida, que nos da trabajo, que nos da salud y nos da caripeo. Usted que está aquí, regálenle un aplauso a Dios Todopoderoso, aquel que cree en la Virgen de Guadalupe, aquel que cree en Dios, aquel que en algún momento al cruzar este país, venció en él. Y hoy estamos aquí. Bienvenidos y bienvenidas. Primero a la ganadería, ¿dónde están los representantes de la ganadería? Pásenle mi hermano, muchas gracias. Gracias, amigo, mucho gusto saludarte. Me acuerdo una vez que en la Red Tus Tolos en el Orcas de San Fernando, California, un saludote muy especial a Rancho La Unión, también presente con pura torada peligrosa, pura torada salvaje, pura torada de calidades. Cuidado, mis amigos, una larga espera, un jinete que lo trató de agarrar, la escuela derecha nunca clavó, y bueno, pues se fue al suelo. Échale un aplauso a esta primera monta, ojalá, las siguientes sean... Cuidado, épale, asistencia médica del... ¡Vamos, Kiko! ¡Vámonos! ¡Vamos, Kiko! Y va directito encerca del ruedo que se acuerda el cauto, ¿está bien? ¡Urta! ¡Saca la puerta! ¡Ven a 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 la puerta! ¡Tremendo corazón elevado! ¡Soyito va subiendo! ¡Ven a la puerta! ¡Ya lo tiene que ver si se lo fue asegurando! ¡Hay más de la puerta que se sienta! ¡Eh! ¡Échale a la puerta! ¡Ven 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 a la puerta! El cisne negro El cisne negro Y este es un toro y oso polaro Miren la base del color A ver Malboro Hijo de su A ver Malboro Véngase señor ganadero Véngase al centro de ruedas Véngase 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 El cisne negro ¿Qué ha hecho nada? El dinero así Tenemos como 1500 personas emocionadas Que están viendo el garipeo Eso veo que pasa aquí Ahora allá le dieron su billete a Malboro Si alguien le quiere regalar otro billetito Puede hacerlo ¿Dónde está la de los ojos bonitos? Que le dedicamos ¡Parece! 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 ¡No se está en 사랑 ¡Parece! ¡No se está en asustado! ¡No se está en contacto con el amor! ¡Venga de...! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Se fue! ¡Quítese tu madre! ¡Quíteselo! ¡Qué buen toro mis amigos! Echen un aplauso al jinete michoateco ¡Venga acá, viene al público! ¡Qué buen toro! Así montado yo, lo más que me cheque la rodilla ¡Sí! Vamos a ver que baila mejor El Superroco con los tubacos Échale Superroco, baila el Superroco El resto de la tarde se le va a decir ¡Eso sí! ¡Echale eso! ¡Aprovechalo! 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 ¡Cuenta! 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 ¡Empezar el canal y despisto! ¡Ya se va! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga, no! ¡Cinco! ¡Revastamos el jinete! Para mandarlo al suelo ...este todos los señores ...y siempre se rompen el monta ...y hace un momento ¡Sí! ¡Se rompen el que se rompen el nuestro! ¡Se rompen el que se rompen el suelo! ¡¡Se rompen el que se rompó el fío! ¡Aveeeeen! ¡Échale el que se rompó el gancho! ¡Echale el que se rompó el gancho! Muy buena monta ¡Buena monta! ¡Se rompen el que se rompe el que se rompó el gancho! Ha coronado con mucho éxito, ha sabido manejar bien el temperamento del jaripeo, es un hombre noble, es un hombre honrado, es un hombre de paz, es un hombre de bien, es un hombre que trabaja. Dicen que cuando Dios ayuda, hasta almorrar presta, por eso hoy está aquí en Chopas, porque lo han mandado a traer desde Huacaca. Sea lo que sea, queda un porrazo, que valga la pena el viaje y valga la medicatoria para usted que ha pagado un boleto y que se lo dedica de todo corazón. Ayúdenme a motivarlo, ayúdenme a aplaudirle, ayúdenme a decirle que le eche muchas ganas con un aplauso al público presente. ¡Venga, por favor! Cuidado con el toro muy veloz, el toro muy fuerte, lo campaneó y el jinete lo trató de agarrar, así son las cosas.